¡Hola! ¿Cómo están? Para los niños de Perequinter, la evaluación consiste en lo siguiente. Vamos a necesitar un balón de fútbol o un balón blanco que ustedes puedan hacer conducción y un remate y una pelota de tenis, en el caso de no tener una pelota de tenis puede ser un rollito de calcetín. Con la pelota de fútbol vamos a hacer el siguiente ejercicio. De un punto a otro vamos a hacer conducción, trasladando el balón solamente con los pies, de un punto a otro, para luego realizar un remate al arco. Recuerden que el remate al arco es cuando intento golpear el balón para intentar hacer un gol. Luego de eso, con nuestra pelota de tenis, vamos a hacer un lanzamiento desde arriba de nuestra cabeza, con un pie adelante y otro atrás. El brazo que yo llevo atrás para lanzar es el mismo que yo tengo que llevar mi pie atrás. Por ejemplo, si yo lanzo con la mano derecha, el mismo pie derecho atrás, mi pie izquierdo adelante. Si lanzo con el izquierdo, intercambio posición. Y por último es un salto largo, donde flexo mis rodillas, brazos atrás para hacer un péndulo y poder saltar más lejos. Y al caer, realizo una pequeña amortiguación. Ahora voy a mostrar los cuatro ejercicios. Y al caer, realizo una amortiguación. Y al caer, realizo una amortiguación.